Vamos a instalar estas luces LED Esta es usada, ahora les voy a mostrar unas nuevas Las vamos a instalar acá abajo Esta tiene un adhesivo ahí atrás Y las vamos a pegar ahí Les voy a mostrar como instalarlas y todo con la tecla Una del lado del conductor y una del lado de la compañía Y vamos a sacar la butaca para acomodar esto Que son las guías Se me rompió y la tengo con una llave Allen Así que para sacar la butaca Acá en la punta lleva una tuerca Un tornillo con tuerca acá Que hace tope acá Para cuando vos la querés sacar Sacar esta tuerca Yo nunca la tengo puesta Y sale entera la butaca para atrás Bueno, arrancamos ¡Atención! No, 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 no! Y sale No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! bueno acá les voy a mostrar lo que vamos a necesitar vamos a usar estas luces con módulos con en este caso vamos a usar blanco pero bien rojo, verdes acá está de a uno vienen así en tira alumbran un montón lo van a ver y atrás viene, bueno este está roto está desarmado, no sé por qué lo habré desarmado pero atrás vienen con pegamento así que vamos a necesitar los módulos COV en este caso vamos a usar blanco pero vienen rojos de cualquier color estos vienen con una cinta acá, le sacas la cinta y lo pegas donde quieras aguantan bastante bien los pegamentos de estos, ya los he usado para exterior e interior cinta o termocontraíble, yo en este caso voy a usar termocontraíble pero porque me gusta que quede por ahí prolijito cable, cable, cable este cable es súper finito tiene que ser así, positivo y negativo como el de parlantes en el mismo cable si no tenés le pones cualquiera no pasa nada pero esto sería lo ideal este es súper finito, yo no voy a usar este porque, porque tengo este acá, voy a reciclar uno que es un poco más grueso que lo tenía ahí, voy a usar esto yo medí aproximadamente, necesitamos un metro y medio de cable un cúter o un cuchillito, encendedor para el termocontraíble y una pinza para cortar los cables o una tijera, cualquier cosa así que con esto solamente vamos a poder armarlo recordá que todas estas cosas nosotros las vendemos artículo de limpieza, luces, accesorios, en nuestra página, nos encontrás en instagram con bombstyle, así que si nos querés seguir nos reayudas también bueno de estos vamos a usar sólo dos, ahora le vamos a poner sólo adelante con cuidado cortamos acá en medio nos quedan ahí divididos, estas acá cuando las separamos siempre las cortamos por la mitad para que nos quede cable para la otra, obviamente, cortamos ahí y listo, perfecto ahora cortamos acá volvemos a cortar el cable este por la mitad y listo, este sería el del lado del conductor y lado de acompañante perfecto, vamos para el auto me olvide decirte, vamos a hacer uso de esta teclita una tecla de un punto porque lo vamos a conectar a contacto nosotros pero con la opción de prenderlas cuando nosotros querramos a las luces estas, así que entonces una tecla, vamos a necesitar un taladro, un cuchillito lo que sea para hacer el agujero para esta tecla, para poner esta tecla en el plástico cúter para cortar estas o cuchillito para cortar estas por la mitad termocontraíble y encendedor o cinta aisladora y una pinza para cortar los cables, cables, ya saben, puede ser cualquiera mientras sea finito, cualquiera, van a necesitar positivo y negativo aproximadamente un metro cincuenta bueno, ustedes, yo tengo todo desarmado acá abajo pero porque siempre tengo así y hay un cablerío bárbaro porque bueno, es del nitro ustedes van a tener que sacar el plástico que viene, que va acá abajo y tiene dos tornillos dos o tres tornillos, no me acuerdo bien, acá los lados sacamos los tornillos y sacamos el plástico que cubre acá lo retiramos y de ahí si quieren positivo de contacto van a tener que mirar acá al manojo este que entra al tambor lo abren porque tiene un corrugado y el positivo del contacto es el rojo acá está, miren hay rojo liso rojo y negro fino negro fino y negro grueso y acá es este de acá rojo y negro bastante gruesito es ese es el positivo de contacto nosotros, yo ya la tengo a la conexión hecha tengo un cable que está siempre ahí afuera cualquier cosa que necesite conectar de positivo el contacto la conecto ahí así que pelamos un poquito ese cable de positivo contacto y sacamos un cable para no tener que andar jodiendo ahí atrás el tambor en esa ficha ya que nos queda afuera una vez que tenemos el positivo de contacto listo que lo tenemos afuera recuerden que también necesitamos negativo este tornillo de acá que está en la columna de dirección es excelente para hacerlo de negativo si no tienen que buscar el chasis en cualquier lado a cualquier chapa poner un cable yo también tengo acá uso este siempre para cualquier conexión que tenga que hacer acá uso este cable así que ya los tengo positivo y negativo agarramos el módulo cop que va del lado del acompañante y pelamos las puntas de los cables negativo y positivo perfecto ahí quedaron agarramos el cable que vamos a usar abrimos las puntas pelamos las puntas este cable está marcado se nota, o sea, es transparente el forro pero se nota que tiene escrito el positivo casi siempre es el que tiene la línea así que cortamos un pedacito de termocontraíble lo pasamos con un cable y unimos hay un viento tremendo hoy unos días de viento ponemos el termocontraíble y calentamos está complicado con el viento y el termocontraíble se cierra solo repetimos para el otro cortamos el pedacito de termocontraíble lo pasamos para acá adentro que queda atrás y ahora conectamos al positivo y ahora conectamos al positivo y ahora conectamos al positivo perfecto así queda positivo y negativo conectado al termocontraíble bueno así que más o menos esto es un metro y medio lo vamos a pasar por acá abajo hay un despelote de cable acuérdense que yo tengo el nitro todas las cosas lo pasamos por acá abajo y va a salir para el otro lado para el lado del acompañante ahora nos vamos para el lado del acompañante y ahí está lo agarramos acá lo tiramos acá tengo los cables del audio y otras luces que tengo y lo vamos a pegar por ahí más o menos a la mitad después vamos a presentar bien todos los cables pero bueno ahora lo podemos dejar ahí y después lo pegamos lo dejamos ahí ya medido al cable y nos volvemos para el lado nuestro del conductor a armar el resto ahora vamos a poner esta ficha yo la voy a poner ahí al costadito abajo de esta podría usar esta pero esta es para unas luces que tengo toda la vuelta ahí arriba del techo que son muy tenues así que vamos a hacer un agujero ahí abajo yo voy a usar el taladro con esta mecha esta mecha es perfecto para hacer ese agujero si no lo pueden hacer con un cuchillito con cualquier cosa se hace bien ese agujerito así que vamos a hacer eso ya tenemos el agujero ahí y acuérdense que de ese lado ya la vamos a dejar medida más o menos de a donde va a ir o ya si quieren la pueden pegar y de este lado miden más o menos a donde va a ir que también la vamos a poner medianamente al medio ahí la vamos a cortar voy a poner el celular ahora en un trípode y les muestro así que procedemos a cortar acá cortamos separamos pelamos los cables una vez más de la luz también pelamos ya ambas puntas recortamos termocontraíble y empezamos a unir de nuevo acuérdense de poner el positivo con el positivo como el anterior porque si no no les va a andar bueno una vez que unimos los cables de la que va para el lado del conductor tenemos que unir los cables para la otra punta que vendrían a ser los que van al negativo o sea el chasis y al positivo que le va a dar corrientes la tecla pueden interrumpir el positivo o el negativo o sea esta tecla no va positivo y negativo no porque tenga estos cables así va a ir positivo y negativo la tecla interrumpe uno de los dos cables que va para arriba o el positivo solo o el negativo solo una vez que unimos el cable al positivo de contacto y negativo que tenemos en este tornillo de acá ahora en la semana cuando viaje voy a hacer voy a comprar unas cosas porque acá en el pueblo no hay fichas no hay nada y el positivo de contacto y el negativo ese lo vamos a hacer escondidos por ahí atrás con una vamos a hacer una plaquetita y que se pueda conectar siempre directamente ahí todo con fichas bien armadito pero bueno ahora lo vamos a conectar así tenemos en esta punta entonces el positivo de contacto y el negativo vamos a conectar a la luz a esta punta de la luz el positivo y el negativo lo vamos a interrumpir más arriba y lo vamos a poner en la llavecita que vamos a usar para prenderla así que conectamos el positivo entonces tenemos positivo y negativo el negativo yo todavía no lo conecté acá pero va positivo y negativo a la luz y hasta arriba positivo al cable de contacto y negativo a tierra el negativo nosotros lo vamos a cortar lo interrumpimos y ahí donde está cortado iría esta ponemos unas fichitas ahí y iría esta entonces le damos paso al negativo y nos prende la luz una vez que tenemos interrumpido el negativo con las fichitas ya puestas ya podemos poner nuestra teclita vamos a pasar por atrás estas dos fichitas y se la ponemos a la teclita y ponemos la teclita en el agujerito joya ahí nos queda bueno terminamos de conectar la luz acá negativo perfecto ahora sí todo conectado ahora en teoría nosotros tendríamos que dar contacto contacto y tendríamos que darle a la teclita y tendría que prender exacto yo lo hago con el positivo del contacto pero voy a enseñar cómo hacerlo voy a hacer un video de cómo poner el positivo continuo siempre sin necesidad de traer un cable desde allá adelante de la batería o trayendo un cable pero haciendo una torre ahí abajo haciendo una tabletita que tenga para enganchar siempre para no tener que traer un cable o tener unas croteadas bárbaras bueno ahora los pegamos retiramos la parte de atrás ahí tiene pegamento acuérdense de limpiar bien donde lo van a poner porque si hay tierra se les va a despegar con el tiempo y lo pegamos donde nosotros querramos yo lo voy a pegar ahí aproximadamente en la mitad retiramos la cintita y pegamos aproximadamente en la mitad a ver yo lo pego acá eso va en gustos de cuánto quiere calumbre cómo quieren calumbre si lo quieren pegar por allá atrás en algún lado ahí atrás ahí arriba va en gustos ahora presentamos bien todos los cables que quede todo bien prolijito que no se vea de arriba pero ahí ya la tenemos ahí van a tener que hacer un agujerito ahí perdón yo ya lo tenía hecho porque en algún momento tuve otras luces pero ustedes lo van a tener que hacer para poner los precintos si no buscan la manera de que queden los precintos para arriba pasamos el precinto del otro lado hoy acá tengo más cables que muchos cables tengo de este lado que la potencia que las luces de arriba y ahí está de acá arriba obviamente no se ve nada aquí ya se ve pero porque estoy bajito pero de arriba no se distinguen ya te digo yo tengo todos estos cables porque tengo el audio una que otra luz las cosas del nitro acá tengo el cable de la manta térmica del nitro bueno y ahí quedan instaladas las luces con la teclita ahora voy a hacer un videito cuando estén más oscuros así ven como como queda y así quedan de noche oscuras esa es la de arriba que yo decía que tenía toda la vuelta del techo y las apagás de acá acá apagás la de arriba y las de abajo y las de abajo y las de abajo